Mucha expectativa para poder compartir las experiencias que tenemos en el tema de gestión de riesgo, adaptación al cambio climático allá en el Perú, en el ámbito rural, y también muy interesado en conocer las buenas experiencias aquí en Centroamérica y en otros países que vienen y participan en este evento. ¿Cuál cree que es el valor que va a agregar todos estos conocimientos y los temas que serán abordados en este encuentro, tanto a la institución como al país? Bueno, es de mucho valor, dado que vamos a sacar muchas lecciones aprendidas, mucha experiencia ya de aspectos que han funcionado muy bien en todo este tema de reducción de riesgo, adaptación al cambio climático, trabajo con microcuencas, gestión integrada del agua, y obviamente vamos a hacer la réplica de todas las buenas experiencias.